Una vez que el auto está detenido en la autopista, en la banquina, llama al teléfono de emergencia y espera que venga la gente de la autopista. Acá va, dos motos más circulando por banquina. No hagan eso, es peligroso en serio. Perdón, Gustavo, pero aparte de que es una falta de tránsito, que es irrespetuoso, es como una vivada sobre el otro. O sea, digo, si estamos todos colapsados... ¿Qué tal el respeto es lo que está esperando? Y sí, porque hay dos o tres carriles y estamos todos tratados en el tránsito. Mirá, Milo, discúlpame, allá tenés la camioneta parada, descompuesta. Que está bien parada en la banquina, no le queda otra. El hombre abajo, dijiste que no hay que bajar. Bueno, el hombre abajo no tiene por qué estar. Desde este lugar que estamos viendo nosotros, hasta la próxima salida, ¿cuánto debe haber? Y estás hablando más o menos de tres kilómetros. Ah, es un rato largo. Desde donde estamos nosotros, más o menos de tres kilómetros.